Mami Mami Por mi lesa Por mi lesa Que hoy sinti movido De Beza Por mi lesa Quiero pesarte un poco que yo siento Quiero quitar al mundo la pata que hace Que estoy sufriendo Me estoy muriendo Ya no aguanto Que me besas ya no recuerda Cada palabra Cada momento estuvimos juntos Yo sé que yo fallé con el amendo Me vi lo siento, andé perfecto Quiero que sepas, que te quiero Quiero que sepas, que te adoro Si en ti no vivo, si me mueres A mí no puede, a mí no puede Quiero que te pás, que te quiero Quiero que sepas, que te adoro Si en ti no vivo, si en ti me muero Si en ti no vivo, si en ti no vivo